Bueno, tenemos una mañana primaveral y espero que aunque hace un poco de frío, que 15 millones de chilenos y chilenas podamos concurrir a las urnas y expresar nuestra opinión, nuestra preferencia. Todos los votos importan. Y además, el voto no solamente es un derecho, es también un deber. Y por eso el voto en Chile es obligatorio. Yo espero que las chilenas y chilenos concurran a votar y así tengamos la posibilidad de tener por fin, después de cuatro años de tanta inestabilidad, de tanta incertidumbre, de tanta confrontación, una constitución aprobada en plena democracia, que nos dé la estabilidad, la unidad, la proyección que Chile necesita. Chile necesita estabilidad, necesita unidad. En primer lugar, para empezar a ganarle la batalla a la delincuencia y poder darle a las familias chilenas más seguridad. Pero también hay una segunda gran misión, que es sacar a Chile del pantano en que estamos y ponerlo nuevamente en marcha. Que volvamos a crecer, a crear empleos, a innovar, a emprender, a invertir. Yo creo que darle seguridad a los chilenos y darle oportunidad a los chilenos son las dos grandes causas y desafíos que tenemos hoy día. Presidente, muy buenos días. Kevin Felgueras, de Televisión Nacional de Chile. Quiero consultarle por este proceso en general, pero lo que se espera para el día de mañana. Usted manifestaba ahí su opción, pero independiente del resultado, usted espera que este proceso constituyente que lleva muchos años se cierre por completo, que ya no hayan más intentos o si es que hay un resultado desfavorable, usted esperaría que esto se siguiera quizás tramitando en el Congreso Nacional. ¿Qué espera para el día de mañana? Bueno, para hoy esperamos que las chilenas y los chilenos le demos a nosotros mismos, pero también a todo el mundo, un ejemplo del espíritu democrático y del espíritu libertario de los chilenos. Para mañana. Yo creo que Chile no puede seguir con esta incertidumbre que ya lleva cuatro años y que ha costado tanto en términos de sacrificios, incertidumbres. Y espero que aprovechemos esta oportunidad para aprobar una constitución en plena democracia. Los países que viven enfrentados en una guerra fratricida entre ellos mismos no logran salir adelante. Los únicos países que progresan son los que son capaces, dentro de sus diferencias, de encontrar caminos de diálogo y de acuerdo. Yo espero que la constitución que aprobemos hoy día nos permita tener ese camino de diálogos y acuerdos. Yo estoy seguro que una de las dos opciones, y ustedes saben cuál es, cierra mejor el proceso y nos da mejores herramientas y mejores oportunidades para empezar a derrotar a la delincuencia y la violencia que están desatadas en nuestro país. Y salir del pantano, un país que está muy estancado. Hoy día Chile está peor que hace dos años atrás. Es un país más dividido, más inseguro, con más violencia, está estancado económicamente, no es capaz de crecer ni de crear empleos. Tenemos un grave problema de calidad de la educación. Tenemos más de dos millones de chilenas y chilenos en lista de espera, esperando una atención de salud. Ese no es el Chile que queremos. Y por eso yo espero que mañana, cualquiera sea el resultado, y lo puedo asegurar desde el punto de vista de Chile Vamos, vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para enfrentar con más eficacia, decisión y voluntad la violencia y la delincuencia, y para poner todas nuestras fuerzas para que Chile se ponga de pie y vuelva a caminar. Ahí estaba la primera consulta. Se le van haciendo más preguntas acá. Se le pregunta por sus dichos de octubre, particularmente, Connie y Carmen Gloria. Acá seguimos con las palabras del expresidente Sebastián Piñera, quien marcaba, digamos, la hoja de la pregunta. Lo estamos viendo ahí en pantalla, entonces. O sea, el día de mañana. Exactamente. El expresidente Sebastián Piñera, entonces, después de su votación, diciendo, hay que recordar que no se puede decir oficialmente, cierto, y digamos, expresarse a favor o en contra de una opción. Pero queda clara cuál es su opción. La sabemos. Pero además dice, dice la frase, esperemos hoy que tengamos una nueva constitución. O sea, que es lo mismo que decir que se apruebe la propuesta. Porque si no se aprueba, vamos a tener la misma constitución que tenemos hoy. Y ahí cabe la duda de la segunda pregunta que le hacen, si va a haber un nuevo proceso. Si es que ganara el en contra. Si es que ganara el en contra. Él dice, bueno, y lo han dicho varios, la mayoría de los sectores políticos, que este debiera ser, más allá de que si gana el en contra o si gana el a favor, debiera ser, a ver un cierre de la discusión constitucional. Es lo que él dice, que por lo menos de parte de los partidos que él corresponde, o tan conglomerado que está él, la decisión es no seguir con este proceso. O sea, si ganara el rechazo, quedaríamos con la constitución vigente actualmente. Y habría que ver modificaciones a la constitución, pero no un nuevo proceso constituyente. Eso es lo que está diciendo. Y también hay que decir que en la otra vereda, en el sector de centro izquierda, que van por el en contra, también han dicho incluso los representantes de todos los partidos, que están en el oficialismo, firmaron como un compromiso para no llevar adelante otro proceso constituyente, en caso de que ganara el en contra. En conclusión, fuera cual fuera la situación entonces de hoy día, debiera terminar acá el proceso. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Ahora, una cosa, vamos a ir con Iván Núñez al Estadio Nacional, pero una cosa es que no haya un tercer proceso constituyente o constitucional, y otra cosa es que empiecen las discusiones de que, si nos quedamos con esta constitución, hay que hacerle reformas, que no es una discusión precisamente, un nuevo proceso constituyente, Es una posibilidad abierta siempre, o sea, siempre se puede modificar una constitución, con más o menor facilidad para modificarla, pero modificar se puede. Exactamente.